Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile El primero que estoy grabando tranquilamente después de la actualización del día de hoy Ha sido una completa locura Y ojo, ya me estoy adelantando a los comentarios del vídeo de Summons En los que me habrán dicho Casi si, yo dijiste que me voy a retirar, ¿por qué has tirado? Pues porque, bueno, porque la ludopatía, problemas mentales, entre otras cosas Y que apoyáis muchísimo el contenido, de verdad Gracias, gracias a todo el mundo, gracias a la gente que se suscribe en Twitch Gracias a la gente que se suscribe aquí en Youtube Que está creciendo el canal una barbaridad Cuando llevaba muerto, literalmente, dos años Gracias a la gente que se une por aquí Muchas gracias a los miembros, de verdad Muchas, muchas gracias Hoy estamos aquí para hablar del nuevo evento El Betel Higa 6 No sé cómo se llama De verdad, no os voy a mentir Que por cierto, no sé si lo he dicho Mirad qué tenemos aquí Grande, ¿eh? Ya tenemos a Grey en su forma original, ¿eh? Ya después de completar el capítulo 6 Ya tenemos a Grey en su forma original Y sí, sé que estoy capeando esta mina Dejadme en paz Que he tenido muchas cosas que hacer, ¿vale? Vamos a centrarnos Porque quiero dejar de capear esta mina Primero, el nuevo boss El nuevo boss que es evento limitado Evidentemente muy importante Recordad que, por ejemplo, en este caso Para sacarnos a la Noel Seasonal Bueno, a Noel Seasonal O al personaje Seasonal Que hayáis seleccionado por aquí Si habéis sido inteligente Y si no habéis tirado Pues será la Noel Seasonal Tenemos que hacernos 20 desafíos De tiempo limitado Pues esto, al poder hacernos Tres al día de estos Pues la verdad es que Vamos a avanzar bastante más rápido, ¿no? Y básicamente Esto es un boss muy parecido al Battle Gigas En el hecho de que necesitamos dos equipos Para enfrentarnos a él Y luego, aparte, tiene mecánicas distintas Y de hecho, me ha gustado muchísimo La mecánica de este nuevo boss Con lo cual, os lo voy a explicar Para que no os perdáis absolutamente nada Y, pues bueno Procederemos a ver un try Que he estado grabando en directo Porque, honestamente, no me ha dado tiempo A entender el boss Antes de grabarlo Y ahora tengo bastantes más cosas que explicar ¿No? Primero, lo más importante Centro de intercambio ¿Qué es lo que debemos comprar de aquí? Para mí, lo más importante Las piedras de mejora tochas Las pequeñas Yo creo que podéis pasar un poco Aunque si queréis Pues compradlas Tampoco es que vengan mal Pero para mí Lo más importante Son las piedras de mejora tochas Y más allá de eso Estas cajitas Son bastante interesantes La probabilidad es bastante baja De hecho, por fin Se agradece Que pongan las probabilidades por aquí De las cajas Porque creo que no están En prácticamente ningún otro sitio del juego Así que muy pero que muy bien Pero básicamente Están bien estas cajas Porque te puede salir equipamiento LR Y ojo Equipamiento LR también De, por ejemplo Daño crítico Como estáis viendo por aquí Que es Bueno Si no estáis farmeando Las states de abajo Las que no son las azules Bueno Las que no son las rojas Mejor dicho Las que no se farmean Con el equipamiento O con el equipo azul La verdad es que es algo Que se agradece bastante Así como equipo de vida Que tendríamos que farmearlo Con el equipo verde Y bueno Yo por lo menos Lo agradezco bastante ¿Las compraré? Pues no lo sé La verdad es que voy a conseguir Supuestamente bastantes puntos Cosa que se agradece Y por otro lado Este cofre Que estáis viendo por aquí Que es un cofre material De fabricación de equipo Supuestamente Con este cofre Vamos a poder craftear Ese nuevo equipamiento Que está disponible Gracias al evento Equipamiento de healing Y otro equipamiento Que si no me acuerdo exactamente No os voy a mentir De que narices es Pero básicamente Los dos nuevos equipamientos Supuestamente aquí con Vanessa Nos iríamos a fabricar equipo Y bueno Ya lo estáis viendo por aquí El nuevo set este Básicamente lo podríamos Lo podríamos craftear Así que dicho esto Nos dejamos de esto Aquí está el set de fortificar Y Este es el set de fortificar ¿Y dónde está el de healing? Bueno El set de fortificar El de healing lo sacamos del evento Supongo Es un poco raro La verdad Pero bueno Lo dicho Una vez explicado esto Mencionar que este boss Tiene mecánicas bastante curiosas En este caso Vamos a tener un rango En el cual Gracias al cual Vamos a poder conseguir También recompensas Aquí estamos viendo Los equipos que está utilizando La gente En este caso Los dos primeros Son hackers Como estáis viendo por aquí Un equipo de personajes Full a nivel 1 Y también tenemos por aquí Un equipo de personajes Que también algunos Están a nivel 1 Y otros que no lo están También os digo que Bueno Nico Pues está hackeando el juego Y ya está Y punto Pero es que El MZ este es Imbécil Porque es que encima Está hackeando Y le ha metido pasta al juego Que esto es lo que más me sorprende Dicho esto Pues como estáis viendo por aquí El top 3 Que es el verdadero top 1 13 millones Sacándole un millón al segundo Ya estáis viendo que evidentemente Pues es un poco gualardo Así como la mayoría de la gente Que estáis viendo por aquí Pero aún así Os podéis fijar en estos equipos Para hacer vuestras propias composiciones Que ojo Mucho cuidado Yo como estáis viendo Estoy en el 740 Estáis con 5 millones 100 mil Os aseguro que puedo hacer Muchos más puntos De los que he hecho hoy Porque insisto No entendía mucho el boss Y no he venido muy preparado Pero para que veáis Que al top 100 Yo por lo menos Puedo entrar Evidentemente Yo le he metido pasta Tal Lo que sea Pero bueno Yo por lo menos puedo entrar Y ni siquiera trae hardeado tanto Así que adelante Os animo a que lo intentéis Por otro lado Aquí tenemos las recompensas de rango Que es lo que conseguiremos A la hora de derrotar al enemigo Cada vez que lo hagamos Que vamos a poder hacerlo Un total de 3 veces al día Cosa que se agradece mucho Y también las recompensas de asalto Del boss Arc Berox Las cuales Ya deberíais tener en la box Ya deberíais tener En vuestro En vuestro correito Spoiler Yo no las tengo A mi no me las han dado No se porque Imagino que será cosa de un bug Y que eventualmente me las darán Pero la verdad es que Estos puntitos Se agradecen bastante Y evidentemente te ayudan un poco A lo que vendría a ser La limpieza de la tienda Que evidentemente está muy bien Esto de hecho está muy rico Son bastantes piedras Y espero Insisto que me la den Porque aparte también Pues aquí un artefacto UR o LR Que a ver si tenemos suerte Y sale LR Cuando nos lo den Como estáis viendo por aquí Aquí tengo mi mayor clasificación de puntos E insisto Rango actual 740 Este boss tiene una peculiaridad Y es que vamos a tener que colaborar Con el resto del servidor Para poder conseguir La recompensa Que insisto La recompensa de asalto Que ya se ha conseguido Imagino que más adelante O bien pondrán más O yo que sé Porque es que Se ha one shoteado O sea no ha tenido ningún tipo de sentido El boss no ha durado nada Y básicamente Pues bueno La gente que lo ha tocado Le ha bajado vida Y ya está Pero bueno Eso ya no es relevante Ahora lo único que tenéis que hacer Es vuestros 3 tries diarios Como veis Hay 3 dificultades Evidentemente La mayor dificultad Pues más complejo Va a ser el enfrentamiento Evidentemente Más daño va a hacer Más vida va a tener Pero lo importante Que tenéis que entender Es esto que estáis viendo por aquí Y es que tenemos Las dos oleadas Que es la oleada 1 Para la cual Utilizaremos un equipo Y la oleada 2 Para la cual Utilizaremos otro equipo Esto lo que significa Es la cantidad De turnos Que vamos a estar Dentro del enfrentamiento Es decir En cada oleada Vamos a estar Un total de 8 turnos Y durante los turnos Van a ir cambiando Los efectos especiales Que están ocurriendo En el boss Por ejemplo Garantiza un turno extra Al utilizar Una habilidad especial Es decir Tiras una ulti Te da un turno extra Cada vez Que el boss Esté en el turno 8 o 7 En la oleada 1 Esto es muy interesante Para hacer La máxima cantidad De daño posible En estos enfrentamientos De verdad Es súper Súper interesante Por otro lado En los turnos 6 y 5 Al atacar Infligiríamos daño Continuo Veneno mortal Durante dos turnos Es decir Le estaríamos aplicando Efectos que estarían Haciendo daño Constantemente Al realizar un crítico En los turnos 4 y 3 Activa instantáneamente El daño continuo Infligido A un enemigo Y aplica La ventaja De extender La duración De daño continuo Durante dos turnos Es decir Aplicamos El veneno mortal En el anterior Y posteriormente Si hacemos críticos Extenderemos Ese efecto Y aparte Activaríamos instantáneamente El daño continuo Que estaríamos haciendo Lo cual es brutal Con lo cual Ya sabríamos Que tendríamos que hacer Para rankear Tener personajes Que sean capaces De critear En el primer equipo Y finalmente En los dos últimos turnos Cada vez Que entre nuestro turno Tendremos 8 puntos De habilidad Es decir Spam De ultis Una de las cosas En las que más me he fijado Y es que evidentemente El boss En la dificultad Más alta Es jodido A nivel de De que hace bastante daño Es que tenéis que ir Bien equipados A nivel de healing Porque os va a hacer falta Os lo adelanto Por otro lado En la oleada 2 Cuando se activa El efecto de resistencia De daño Inflige una desventaja De ataque concentrado Durante un turno Al usar la habilidad 1 Es decir La que no es el básico Ni es la ultimate No Es de hecho el básico Cuando utilicéis el básico Tendremos un 200% extra De daño infligido Lo cual para ciertos personajes Podríamos tirar el básico Y posterior Bueno Y básicamente Ganar esa cantidad de daño Por otro lado Turnos 4 y 3 Al atacar Inflige una desventaja Del 10% de daño Recibido aumentado Lo cual Cada vez que le peguemos Pues estaremos Aumentándole esa cantidad De daño que va a recibir Durante 5 turnos Y finalmente En estos dos últimos turnos Al atacar Por cada desventaja Que las habremos Estado aplicando En el turno anterior Lo que estaremos haciendo Es infligir un 3% De sus puntos de vida máximo Eso significa Que literalmente Le puedes pegar Un básico Con un personaje Medianamente equipado Y lo vas a buen shotear Esto está muy bien Que es lo que os voy a enseñar En la pantalla Que os voy a poner a continuación Estos son los equipos Que yo he utilizado Muy seguramente Cambie algo Muy seguramente no A Sol la voy a quitar No merece la pena Llevar tanques Es algo que me he fijado En el día de hoy Aparte de que El boss está haciendo Prácticamente todo el rato Daño en área Lo que necesitas Es hacer el máximo Daño posible Y pegar las máximas Veces posibles Y por lo menos Sol no cumple Esta función Y ya os adelanto Que por mucho Que los bosses Sean rojos Es bastante Factible El hecho Que utilicéis Personajes verdes O sea Yo por lo menos Con mi boss No he tenido ningún problema Y ni siquiera Estaba espectacularmente Bien equipada Así que No os compliquéis la vida Si tenéis bien Al ich Arraya Etcétera Yo creo que podéis Pasároslo Sin ningún tipo De problema Una vez dicho esto Nos vamos a ir directamente A los tries Que he grabado Para que los veáis Aquí está el cacessín Del pasado Decidle hola Bueno está tapándolo También la silla Está un poco más gordo Ahí ¿no? No sé que Bueno no Está igual que siempre Por desgracia Sigo igual de siempre De gordo que siempre Y bueno ya os digo Me voy a ir directamente Al último try Los dos primeros Literalmente al final Los he acabado haciendo En En auto Y el último try Ha sido ya os digo Bastante interesante De verdad Muy pero que muy chulo Si hubiese tenido en cuenta Las pasivas Que insisto Las vais a poder leer aquí Que esto lo que significa Es los buffos Que te está dando ¿no? En los buffos En los turnos 8 y 7 Tendréis los buffos de 1 En los turnos 6 y 7 6 y 5 Tendréis los buffos de 2 Etcétera Etcétera Es de verdad Súper súper chulo Me parece una mecánica Espectacular Y si le hacéis Medianamente caso Veis aquí me estaba Enterando de las mecánicas Literalmente aquí Me lo estaba leyendo Para que os hagáis una idea Que soy un desastre Mañana yo estoy seguro Que puedo pasar a la A la liga más alta Y ojo A la liga más alta Es que yo creo que mañana Dentro de la top 100 No es broma A ver igual no Pero es que igual mañana También hay más gente Que sabe hacerlo Así que dicho esto Revisamos un poquito Lo que estábamos haciendo Por aquí En este equipo ya veis Que llevo a Noel Evidentemente Utilizar personajes Como Kaust Puede ser muy interesante Aquí Y ojo cuidado Con el bueno De Nozel Que creo que también Puede ser interesante Por las cosas que aplica Por el hecho de que Va a estar aplicando Muchísimos buffos Y para la última fase Que es la importante Es bastante interesante Porque como veréis Lo que va a estar pasando aquí Es que voy a estar quitándole Muy pero que muy poquita vida Cada vez que le bajemos Una vida Va a como Subirnos la puntuación Ahora mismo Estoy en la puntuación C Y cuando le quite una vida Pues pasaré A la siguiente puntuación Como estáis viendo por aquí B Entonces cada vez Que le quitemos una vida Al boss Cada vez que le quitemos Una barra de vida Estaríamos subiendo Nuestra puntuación Cuando el máximo La máxima puntuación posible Es ese triple S Arcoiris Que habéis visto En la pantalla anterior Y yo lo que he conseguido Es una triple S La verdad es que yo creo Que está bastante bien Estos turnos Son los más chulos La verdad Por desgracia Se me ha muerto Noel En uno de los golpes Que estáis viendo por aquí De hecho ahora lo veréis Si no se me hubiese muerto Noel Habría hecho Muchísimos más puntos Porque Noel Con cada básico Que le hubiese pegado al boss Lo hubiese One shoteado 100% Pero por desgracia Noel se ha muerto Antes de De la entrada A esos dos últimos turnos Vaya Pero bueno Es normal No pasa nada Al final Si que es cierto Que Que bueno Que esto puede pasar Son eventos Que no entendemos Son eventos nuevos También me ha metido un crítico También ha sido mala suerte La verdad Pero como estáis viendo Por aquí Pues bueno Los demás aguantan Charmy sigue curando Una auténtica barbaridad Llevo a Finral Simple y llanamente Para Pues bueno Que Yami pudiese pegar Más veces Y acelerar sus turnos Vaya Y como veis por aquí A partir de ahora Todos los básicos One shotean Cosa que está bastante mal Porque aquí decido Tirar la ultimate Y no creo que sea La mejor idea A pesar de que me pueda Acelerar un poco Los turnos Vaya Veis Básico Le quitas prácticamente Toda la vida Ahora llegamos Con Yami Y por desgracia Ya os digo Le queda tan poquita vida Con Con Finral Finral lo deja Tan poquita vida Que lo tengo que Rematar Con Con Yami Y esto es Muy pero que muy malo Porque Básicamente estoy perdiendo Un turno cada vez ¿No? Me explico Si Yami pegase En lugar de Finral Cuando está full de vida Yami mataría 100% O sea le quitaría vida Y ahí estáis viendo El triple S Arcoiris Que al final Si que lo he conseguido No me acordaba De haber conseguido Ese triple S Arcoiris Pero bastante bien La verdad Ya os digo Un enfrentamiento Super chulo Como veis por aquí He hecho 5 millones 108 mil Esto es por la primera vez Que me lo he pasado Y estas son las recompensas De haber hecho Esa cantidad de puntos Que como os he mencionado Las podéis conseguir Todos los días Cada vez que os paséis Estas stages Vuelvo a deciros Lo de siempre Si no podéis pasaros La dificultad más alta Evidentemente No lo hagáis Simplemente Calma Nos pasamos la anterior Y la próxima vez Que venga el boss Lo volveremos a hacer De verdad No os preocupéis Así que nada más Me quedo muy contento La verdad El día de hoy Ha sido maravilloso A nivel de creación De contenido Me lo he pasado Super super bien Y con muchas muchas ganas De volver a abrir directo La verdad Porque estoy a punto De volver a abrir directo Así que nada más Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Chau chao 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 ¡Suscríbete al canal!